Continuamos con más información en esta mañana de la radio y con visitas en nuestros estudios. Se realizó el primer desafío 2019 de Biciturismo. Está con nosotros Ricardo Bernal. En este viaje fue un poco más cargado que en otros. Se llevó una carretera de puteadas, no sé por qué. Pero vamos a hablar de la parte linda, de la parte deportiva. Ricardo, buen día. La parte física, la parte deportiva. Bueno, Andrea, buen día. Buen día a la audiencia. Bueno, como siempre, cada vez que hago algo, vengo, como voy a otras radios, como voy al canal, como voy al diario. Porque la verdad que mi mensaje es muy neutro, un mensaje muy sencillo. Y bueno, después cuando termino también vengo a comentar, a decir. La verdad que sí, fue mi primer viaje del año. Lo tenía programado. Fueron 690 kilómetros. La verdad que fue espectacular este viaje. Yo no sé si viaje a viaje le voy encontrando cosas, lo voy haciendo más relajado, lo voy haciendo más viaje. Y la verdad que me traigo, cada viaje me traigo un montón de cosas. Mi entorno familiar, mi entorno más íntimo. Medio lo preocupa cuando vuelvo porque vuelvo, digamos, un poco distinto. Y realmente volví distinto. Volví con la cabeza muy abierta. Más cuando tenemos la suerte. Tenemos, digo, porque hay muchos visituristas dando vueltas. O tengo la suerte de haber andado todo bien, ni siquiera una pinchadura, ni siquiera una rotura, ni siquiera un susto en la ruta. Y la verdad que es formidable. Bueno, el clima fue tal vez, en este caso, el protagonista. Sí. ¿Calor extremo, vientos? Muy extremo. En algún momento fue un viaje muy extremo. Me sacudió. El primer día hasta Enderson llegué, pero que le llamaba la atención a mis amigos, que ya está en Nueva Plata, porque iba viento a favor. Claro. Cuando vos tenés viento a favor o una brisa que es generosa, en vez de ir a 12, 13, 14 kilómetros de velocidad, porque esto es muy lento, esto es lo que da el clima, te permite, si no voy a 20, 21. Así que iba a 23 o 24 kilómetros de velocidad, que ahí avanzás muchísimo. Y también vas tan livianito que la cabeza también va liviana. Claro. Así que bueno, llegué muy rápido a Enderson, una nota muy bonita, muy linda en Radio Bangkok, que más o menos ya teníamos, ya habíamos hablado, ya me habían llamado un par de oportunidades, y la verdad que me hicieron una nota, una periodista, una niña muy jovencita, muy linda nota, y creo que una bicicleta era más. Ah, verdad. Bueno, y después llegué a Deró, acampé en la estación de servicio, muy linda la gente en la estación de servicio, y apareció una tormenta, decí que ya estaba, ya había acampado, y estaba en el shop de la estación de servicio. Impresionante. Bueno, pasó, salió el sol, la carpa estaba en condiciones, al otro día voy hasta, llego hasta la Madrid, son 90 kilómetros, y ahí comenzó absolutamente todo viento en contra. Así que la verdad que el físico lo tengo muy bien, muy bien preparado, muy bien cuidado, yo la verdad que me cuido mucho, me entreno, y bueno, llegué a la Madrid, y en la Madrid me encuentro con una ciudad que yo hacía muchos, muchos, muchos años que no iba. La verdad que está hermosa, me alojaron, esas cosas suceden con este tipo de actividad. Una chica que yo conocía, simplemente, algo que alguna vez habíamos coincidido en un lugar, que fue un comentario, que fuimos a ver uno de los sobrevivientes de los Andes, así que bueno, yo le hice algún aguante, y ella fue con su niña, cuando se enteró que yo pasaba por la Madrid, me dice, vos te venís a mi casa, yo voy a hablar con mi esposo, y vos no sabés, dormí en el living de su familia, de su casa, me hicieron un asado, toda la familia, pero honda amistad, que esas cosas las conseguís, y bueno, después un recorrido al otro día de la mañana, me hicieron también otro señor, me hizo una nota muy grande, muy linda, que está en YouTube, que él la sube a distintos medios, inclusive creo que la manda el Popular de Olavarría, y bueno, una pasadita, también es media rápida para una ciudad, y la verdad que la Madrid la encontré muy bonita, y cuando yo pongo esas fotos de las obras de arte, son esos pinos viejos, esos árboles que ya han cumplido su vida, o han tenido algún tornado, o algo de eso que lo ha secado, tirado, una obra de arte, con un dibujo, con la forma de la discapacidad, tallado, la verdad que cuando lo vi, me emocionó, y bueno, en Enderson también, en esos pinos que están en el acceso, los que están secos, son todas obras de arte, muy 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 bonito, que eso te da un aspecto de la ciudad, te da un aspecto de calidad de vida, de nada, y el placero estaba regando, y estaba regando a complacer esa plaza, porque realmente es muy bonita, así que charlamos un rato, después apareció otro señor con una bicicleta más rara, cosas así, y bueno, y seguí, viento en contra, viento en contra, ese día ya fui hasta, la idea era llegar a Benito Juárez, pero no pude pasar de la Prida, mucho viento, porque después de Benito Juárez me quedaba muy lejos, así que bueno, la Prida, en la ruta y estación servicio, pero no tiene comodidades, así que decidí entrar, y después era tanto el viento, y amenazaba tormenta, así que fui a hotel, y por suerte, porque llovió toda la noche, la Prida también, la Prida está considerada, junto con Trenkelauquen, las dos ciudades ecológicas, o si no son ecológicas, las dos que hacen punta con los residuos, residuos, y ahora creo que los residuos patológicos también, y la verdad que está preciosa, y cuando salgo, veo, ya no soy nuevo en esto, yo recorro por mi oficio, por todos lados, yo recorro la ciudad, ella no sabe, mi inventor que un día descubrí, una planta con una obra de arte, pero si, al ir en bicicleta, uno va a una velocidad, que a vos te permite apreciar, por ahí vos vas en coche, yo lo cansaba de verlo, y no le das la magnitud, al ir en bicicleta, te da quedarte, ponerla, sacar una foto, sucede eso, y bueno, ahí hay el playón del ferrocarril, me quise morir, está totalmente incorporado a la ciudad, con paseo de salud, un viejo galpón de materiales, a mí que me gusta la fotografía, para hacer un escenario de fotografía, un estudio, me han dejado nada más que las paredes, y vos entras adentro, todo rústico, y bueno, la verdad que te encontrás con esas cosas lindas, y más allá que tendrán sus problemas, como tenemos todos, y sus problemas políticos, y sus problemas de ciudad, pero bueno, eso es lo que te pega en la vista, así que bueno, y después salí, ah, entre Dero y La Madrid, tengo Arboleda, que por, la verdad que subestimé el clima, y me di cuenta cuando llegué a Arboleda, que no me iba a alcanzar el agua, y por ahí el alimento, subestimé y no cargué, así que entré en Arboleda, todo totalmente cerrado, un calor, Arboleda chiquito, pero vos no sabés que estaba abierta la delegación, el único lugar que hay wifi, y es la estación de ferrocarril, hermoso, así que salieron las dos chicas con él, me parece que es el delegado, me querían hacer quedar, qué desee, me llenaron de atención, bueno, me mandaron a un lugar donde podía, toqué timbre, me mandan el delegado, sí, pase, pase, todas esas cosas suceden, bien de pueblo, bien de pueblo, bueno, y palito y palito, palito y palito, llegué a Benito Juárez, ahí también fui al hotel, porque se presentaba una noche muy fea, mucha tormenta, así que bueno, y al otro día salgo, ya con rumbo, me coché, pero es un tirón largo, son 100, 110 kilómetros, apareció la tormenta, un señor me había visto el día anterior, en bicicleta, y a las 7 y media de la mañana, a las 7 y cuarto, me anduvo rastreando, porque ya este tipo durmió acá, y yo lo quiero saludar, 7 y cuarto de la mañana, me llamó en bicicleta, yo tengo mis años, él era más grande que yo, viste, así que 10, 15, 20 minutos, que inclusive lo tengo en el Facebook, inclusive hasta subió algún comentario en la radio, y salí, y bajó niebla, así que era muy loco, muy lindo, por eso digo, este viaje fue muy especial, muy extremo, viento en contra, lloviendo, y en un momento se hizo una niebla, y la verdad que a las 9 de la mañana, a las 10, era muy cerrada, bueno, yo tengo elementos de seguridad, iba con sumo cuidado, yo tengo refractario, tengo espejo, tengo banderita, que no es, todo eso payasesco que parece, es parte de la historia, es parte de seguridad, y bueno, y pum 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 pum, y llegué a La Dulce, que es una estación, la gente de ahí de la YPF, la verdad que es genial, me permitieron acampar, en una onda los chicos, y al otro día salí, llegué a Necochea, que yo quería la foto con el puente, y pude hacer una filmación, la verdad que es muy fuerte, y llegué a Necochea, bueno, me encontré en Necochea, muy lindo, lo encontré muy limpio, la última vez que yo había ido, ya hace unos años, no estaba así, lo encontré muy lindo, y mucha, mucha, mucha gente, para como llegué con mucho calor, así que la playa estaba, hasta las manos, así que bueno, es un camping muy bonito, el de Necochea, al otro día salí, y también, ya era, pareí viento cruzado, pero mucho, mucho, mucho calor, y hasta Miramar, la verdad que Miramar, yo había pasado, nunca había pernotado, no había estado, la verdad que está, precioso, también, día de sol, yo llegué a las cuatro y pico de la tarde, así que, absolutamente todo el mundo, en la playa, porque bueno, los días de playa, no han sido muchos, así que donde sale el sol, todo el mundo corre a la playa, y bueno, y ahí por ahí, hice una filmación, de una villicenda, que la verdad, que es perfecta, perfecta, también en una ciudad turística, lo que sea, pero, lindo, todas esas cosas, bueno, pernoté en, en Miramar, y al otro día de la mañana, muy tempranito, yo quería sacar el amanecer, que no lo podía pescar, en el mar, así que cuando salí, que ya voy por ruta 11, ahí voy por ruta 88, en el coche a Mar del Plata, ruta 88, y ahí ya estoy por la ruta 11, es una belleza, porque vas coteando el mar, y tenés el mar a la derecha, y no sabes, tenés que venir, tenés que agarrar la bici, nada, genial, bueno, y la verdad que pude sacar unas imágenes, de la bicicleta en la playa, con el amanecer, con el contraluz, con el sol atrás, que nada, son cosas que yo me voy a guardar, y bueno, y palito y palito, ta, 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 chapa, llego a Mar del Plata, con mucho sol, mucho viento, pero mucho calor, cuando llego, que paso el faro, que saco la foto del faro, pues son todas fotos simbólicas, claro, y en todas vamos a ver, la bandera estirada, la bandera que dice, peguajó, y la verdad que todo el mundo, eh, peguajó, eh, peguajó, que a mí me llena de satisfacción, es que hay gente que para en el coche a conversar, y de pronto en diez minutos, no te escucha vos, te tira su historia, claro, y yo quiero serlo, ¿cómo hago? Bueno, cosas, cosas lindas, ¿no? Y bueno, llego a Mar del Plata, y ya voy ya por toda la parte de la costanera, y se ve en la parte norte, que bajan una tormenta, así que todo el mundo a desaparecer de la playa, era un viento atroz, así que bueno, pude llegar al playón, que yo voy a buscar la otra foto simbólica, que es con los lobos, esto todo es así, porque esto es soledad, esto es uno solo, yo no le digo, vamos y allá, yo lo voy haciendo yo, y son cosas que yo me guardo, y bueno, llego con mucha lluvia, me cobijé en un gazebo, que había dos chicas, dos policías, sí, por favor, que dice acá, me dice, así que me quedé abajo, hasta que pasó la lluvia, saqué la foto de los lobos, y bueno, y ya afortunadamente, pude ir al transporte, estaba abierto, ya dejé la bicicleta, y ahí nomás, me fui a la terminal, que son 15 cuadras, y conseguí cambiar el pasaje, porque yo lo tenía para el 30, así que ahí nomás, el mismo día, a las 5 de la tarde, ya estaba volviendo, es muy loco, a la 1 de la tarde, estaban sacando la foto de los lobos, y a la 1 de la mañana, ya estaba que me pegó abajo, así que feliz, muy, muy el físico, espectacular, y bueno, no me sucedió nada, así que, la verdad que lindísimo. Bueno, hasta acá toda la parte bonita del viaje, toda la parte de la aventura y demás, yo creo que es la primera vez, por lo menos, nosotros desde, desde el primer desafío, te estamos acompañando, y estamos contando, esto que haces, dejando tu mensaje, que decidiste darle a la comunidad, y hemos recorrido, digamos, virtualmente, todos los kilómetros que vos recorriste, vamos mostrando a dónde estás, qué haces, esta vez, pasó que, en una de las imágenes, una catarata de gente ofendida, agresiva, incluso, en contra de lo que, de lo que estabas diciendo, de lo que estabas publicando, invitándote incluso a irte de peguajó, a ese límite, a ese extremo, más allá de los insultos, ¿qué te pasó con eso? Digo, ¿cómo lo viviste vos? Me llamaron amigos de peguajó, me dijeron, dejá de mandar fotos, dejá de hacer esto, porque la verdad que, no, le digo, no, no, yo mando, porque, yo me tomé un compromiso conmigo, y me tomé un compromiso, cuando fui al segundo foro de la bicicleta Santa Rosa, conmigo, es un compromiso de salud, es un compromiso con la discapacidad, y no me canso decir, sí, yo con esto arranqué por un tema de diabetes, y quiero transmitirlo, que se puede, que se puede controlar, diabetes no te va a curar nunca, pero se puede controlar, hay cosas para hacer, y después en el foro de la bicicleta, la verdad que fue una cosa sensacional, escuchar a discapacidad, hablando de bicicleta, gente hablando de salud, gente hablando de bicicleta y arte, y un poco me tomé el compromiso, de tratar con un mensaje muy sencillo, muy sencillo, el que lo quiere escuchar lo escuche, muy humilde también, un mensaje de tratar de volcar eso en mi ciudad, en mi gente, en mis amigos, y bueno, y todo eso, la verdad que no me quiero detener en ese tipo de cosas, porque, o no entendieron lo que yo dije, o no entendieron lo que yo escribí, creo que no escribí nada agresivo, simplemente escribí por ahí, porque todo el mundo se ríe de un bicicletero, este es un bicicletero, pero alguien tiene idea lo que es un bicicletero, para poner una bicicleta para la discapacidad, alguien se detiene medio segundo a decir, este tipo realmente, ¿qué quiere decir? y no soy nadie, simplemente Ricardo Daniel Bernal, quien controló la bicicleta como medio de expresión, y medio de transporte, ¿pienes cuánto yo digo? entonces, ¿qué digo? un bicicletero moderno, es, ya no van más los bicicleteros con los canitos redondos, porque cualquier bicicleta hoy tiene, disco de freno, tiene manijas, y hoy la industria, está trabajando para la discapacidad, bicicleta para discapacidad, entonces, ¿dónde vamos a estacionar la bicicleta para la discapacidad? me estaré equivocando, o no, pero yo voy por ese lado, y me parece que como sociedad debemos ir por ese lado, como gente, entonces, que no se detengan a un medio segundo, va a decir, realmente, ¿qué quiere decir con eso? encontrar un árbol, la verdad que es una obra de arte, la insignia de la discapacidad grabada en un árbol, epa, acá hay gente que está trabajando, no lo vamos a poder copiar, pero bueno, es así, no importa, muchos amigos están a favor, sí, entre toda esa catarata de cosas que no merece el menor análisis, ni siquiera quien lo escribió, es un tema que tendrán ellos con su espíritu, con su alma, con su persona, con sus nada, no me interesa, eso es un problema de ellos, por allá hay tres personas, que me llamó mucho, mucho, mucho la atención lo que escribieron, y estoy hablando de dos personas que tuvieron en su vida, en su familia, la verdad que dos temas muy, muy, muy difíciles, la verdad que me llamó mucho la atención, pero bueno, es un problema, la sociedad, yo en particular, me hice mucho eco de eso, de ese dolor, y me quiero detener, sí, en una sola persona, que es una persona que es un profesional, que es una persona que está trabajando, o daba charla, o hablaba permanente, y creo que sabe, de lo que es seguridad vial, y hoy está pasando por un momento especial, que no puede andar en bicicleta, entonces, leer un comentario, que la verdad que fue bastante ofensivo, en particular esa persona, que es un profesional, lo demás no me detengo, sí en esas dos personas que me llamó, porque su vida particular, la verdad que pasó, y pasa por un momento muy difícil, pero esta persona, yo, como diablo, seguramente la encontraré, porque nos conocemos, y decirle, ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿por qué? Esa descalificación, de alguien que realmente sabe de seguridad, y Bernal no es un improvisado, más allá, de lo que realmente yo sé improvisado, o no, yo para salir de la bicicleta, no es un loco, que agarra una bicicleta y se puede, yo estoy viaje a viaje, me intruyo, tengo leída, tengo sabido, la que es la ley de tránsito, tránsito de seguridad vial, que es la ley 24.449, con una modificación, que es la ley 25.965, donde habla específicamente, de la bicicleta en la ruta, donde habla, por ejemplo, dice, en el artículo 25, dice, en el estudio, previo a la construcción de ciclovías, en las obras viales existentes, o construirse, deberá analizarse la demanda del tránsito, en la zona de influencia, a fin de determinar la necesidad, la razonabilidad de su ejecución, qué sé yo, habla, habla de, de la bicicleta, la ley de tránsito, no vayamos todos tan, tan, tan loco, y bueno, ese es mi mensaje, por eso no me quiero detener a la ley de tránsito, el que quiere leer la ley, el que no, no, pero también en esta ley de tránsito, hay una obligatoriedad del ciclista, nos obliga a la ley, después, quien lo quiere usar, lo usa, cada cual yo no voy a andar, dice, cada cual va como quiere, pero la ley de tránsito, obliga que la bicicleta en la ruta, debe tener espejos, casco, toda bicicleta tiene que tener casco, el ciclista, colores refractarios, luces atrás y adelante, una determinada carga, y una determinada distribución, y las rutas deben estar obligadas, a tener, el metro, metro y medio, de banquina faltada, para la bicicleta, y la bicicleta, el paradigma de tracción a sangre, no existe más, cambió ese paradigma, año 2004, 2007, 2008, alrededor de ahí, la ley creo del 2004, extracción humana, o sea, en la bicicleta va un humano, y el ciclista, debemos cumplir la ley de tránsito, en la ciudad, en la ruta, o donde sea, por eso no estoy hablando, o sea, vamos a hacer lo real, hoy una persona tiene un accidente, y no tiene casco, no tiene, entonces el seguro te dice, y pero va sin casco, y pero va por la izquierda, es pero su bicicleta no tiene luz, o cual parche, después andemos como querramos, pero bueno, yo no soy un improvisado, no soy un improvisado en mi salud, yo esto tengo un trabajo previo de gimnasio, tengo un trabajo previo de yoga, por ahí tengo mucha gente para agradecer, el gimnasio, la profe de yoga, mi dietóloga, mi médico, mi cardiólogo, para hacerlo lindo, para que mi cuerpo, mi cabeza, o cuando cualquier persona haga algo, realmente sea beneficioso, no es un loco que se va en bicicleta, se va de joda, no, no es de joda, es ir a vivir, una experiencia distinta, no sé si me tramito, me estoy yendo por la rama, no, no, está bien, me parece que es un, a mí lo que me sucede, y lo que yo hago después, si a la gente le gusta, no le gusta, eso es otro tema, ok, lo que sí, ya te digo, la manifestación, o el agravio, de estas tres personas, pero sobre todo de una, el resto no, porque no, no, el menor análisis, el menor análisis, es parte de lo mismo, es parte de, como estamos como sociedad, que no sucede, pero sucede en todos lados, inclusive debe suceder en la Madrid, en la Perida, en todos lados, pero vos ves que hay pequeñas cosas que hacen, que nosotros acá no las hacemos, las tapamos, pero eso es otro tema, si yo tengo que hablar de lo otro, hablo, porque yo soy ciudadano, yo pago mis impuestos, yo tengo 61 años, yo laburo, yo vivo al día, logré cambiar el pasaje, de colectivo un día antes, porque tenía, compromisos bancarios, compromisos laborales, o sea, a la vida normal, tengo 37 años de aporte, me faltan 4 para jubilarme, y me voy a jubilar, con una jubilación mínima, pero ya mi vida, está pasando por otro lado, por tratar de vivirla, por tratar de sentir, también toda mi vida, un poco he sido así, hasta con mis niños, hoy son hombres, son mujeres, ya están en su vida, ya tienen su vida, pero cuando eran niños, han dado muchísimo con su deporte, viajando, llevándolos, y siempre modestamente, así que bueno, qué sé yo, no quiero que nadie se moleste, y si no que no escriban, o escriban, o escriban, no, no, qué sé yo, porque también tengo una catarata de amigos, que por privado me llaman, yo, Ricardo, mirá qué está pasando, mirá qué es, se puede escribir, se puede criticar, se puede disentir, pero la grave ya es, pero la grave ya es, y si no que alguien me llame, loco, qué, qué es lo que estás diciendo vos, pero realmente, ya, bueno, no quiero que hayan los funcionarios, concejales, nada, no quiero meterme en ese tema, pero algún día que me llame, y decir, escúchame una cosa, de qué estás jodiendo con todo esto vos, pero bueno, no, no, ya está, nada, seguiré haciendo, también les digo, que se viene el segundo viaje, y se van a venir las segundas fotos, me he tomado, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires, la llevo, muy, muy recorrida, después te voy a pasar el mapa, marcado, y la verdad que hasta a mí me asombra, la cantidad de pueblos y ciudades, el marzo, Dios mediante, qué sé yo, economía mediante, todo mediante, voy a hacer, la zona suroeste de la provincia de Buenos Aires, voy a hacer, Carué, Pecuen, Puan, Darragueira, Pihue, Sierra la Ventana, voy a ver si puedo llegar hasta Bahía Blanca, Villa Iris, que es el último pueblito, en el límite entre La Pampa, sobre la ruta 35, y venir por Bahía, Sierra la Ventana, también será un viaje de 800 kilómetros, un viajecito de una semana, Ricardo, así que planes sobran, no me voy a detener, porque lo tomé como una pasión, para mí es un deporte, me preparo, y ya me ves que estoy entero, esto es nada más que agua, y alimentación sana, inclusive hasta, la dietóloga me quiso dar, recuperación de nutrientes, y le digo, no, 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 esto es natural, y la verdad que creo que lo logro, porque llego, y al rato ya estoy bien, y son 7, 8, 9 horas, pedaleando, y haciendo fuerza, son paraditas muy seguidas, claro, cómo se trabaja con semejante sol, el cuerpo se adapta, la mente se adapta, entonces pregunto, cómo hace la gente del campo, cómo hace alguien que está cochechando, Andy, que está enciendo el campo, el cuerpo se adapta, entonces yo qué hago, me saco esa remera naranja, y me pongo una camisa, que también es naranja, una camisa manga larga, un trapo bajo de la cabeza, igual que hace la gente del campo, y ahí funcionás, por supuesto que te agobia, por supuesto que se caló, las paraditas son más seguidas, tomas más cantidad de agua, pero bueno, nada, llevo al extremo, o me va dando al extremo, que la verdad que respondo, y me responde, y el día que no tenga gana, no lo haré más, el día que no me dé placer, iré por otro placer. Muchísimas gracias, como siempre, felicitaciones por este primer desafío, y bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Gracias Andrea, gracias Tito, gracias la audiencia, gracias a los amigos, perdón por esta última parte, pero bueno, no pasa nada tampoco, yo voy a seguir con mi humilde y sencillito mensaje, bicicleta y salud, bicicleta y discapacidad, bicicleta y arte, bicicleta, salud, naturaleza y medio ambiente, se llevan perfecto de la mano, y por ahí voy a seguir. Muchísimas gracias, referente de Biciturismo, en nuestra ciudad, Ricardo Bernal, hablando del primer desafío 2019. y nueve. Gracias. Gracias. UnClent oftitisk. Gracias.